Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexsoft TV. Como siempre, un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias o información de prensa-gobernación. Regionales. Realizan jornada de desmalezamiento en el Hospital Central de Maturín. Gracias a la gestión del gobernador Ernesto Luna, en sintonía con la política social del presidente Nicolás Maduro, este sábado 6 de agosto se realizó una jornada de desmalezamiento en las instalaciones del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar. La información fue ofrecida por la subdirectora del Centro de Salud, Laris Febes, quien agradeció el apoyo al director del Hospital Gustavo Lara y del comandante del Batallón de Ingenieros, Coronel Mario Santana, quien puso a disposición una cuadrilla para realizar las labores de limpieza. Más de 300 niños de Maturín disfrutan Domingo de Alegría con Plan Vacacional Comunitario. El Plan Vacacional Comunitario 2022, que dio inicio el pasado 3 de agosto en el Parque de la Guaricha de Maturín, continuó este domingo 7 de agosto con los niños y niñas de la Parroquia Los Godos, quienes visitaron el centro turístico Los Cabos, ubicado en el sector Parare. El lugar sirvió de escenario para recibir a 325 niños provenientes de 11 ejes de la popular parroquia, a quienes les ofrecieron una mañana cargada de alegría y recreación. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los pequeños disfrutaron de una piscina con tobogán y recibieron franelas alusivas al plan de vacacional, desayuno, almuerzo y merienda. Activan venta móvil y fija de medicinas a bajo costo con las farmacias solidarias. Este miércoles 10 de agosto, la Gobernación de Monagas, la Alcaldía de Maturín y el Grupo Farmacia Solidaria activarán un sistema de venta móvil de medicinas a bajo costo para beneficiar a los habitantes del estado. De esta manera, el Gobernador Ernesto Luna y la Alcaldesa Ana Fuentes, en sinergia con la empresa privada, ofrecen al pueblo monaguense una nueva opción para resolver sus problemas de salud sin necesidad de recurrir en gastos exagerados. Nacionales Balance COVID-19-280 nuevos contagios en Venezuela Este domingo se reportaron 280 nuevos contagios en Venezuela, según el balance entregado por las autoridades. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ofreció la información a través de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19. Informa que en las últimas 24 horas se detectaron 280 nuevos contagios en Venezuela, de los cuales 277 fueron por transmisión comunitaria y 3 importados. Venezuela y Nigeria fortalecen acuerdos en materia agrícola Venezuela y Nigeria fortalecen acuerdos en materia agrícola Este sábado, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, sostuvo un encuentro con su homólogo en Nigeria, Mohamed Sabo Nanono. Además, informó que el encuentro se desarrolló en el marco de la cooperación binacional impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Del mismo modo, señaló que el gobierno nacional pone a disposición de otras naciones las capacidades productivas disponibles, el conocimiento técnico y científico. Internacionales Gustavo Petro y Francia Márquez Gustavo Petro y Francia Márquez asumen formalmente como presidente y vicepresidenta de Colombia. Gustavo Petro y Francia Márquez fueron investidos este domingo como presidente y vicepresidenta de Colombia por el presidente del Senado de Colombia, Roy Barreras, acto que contó con la participación de la Filarmónica de Bogotá, la Espada de Bolívar, invitados internacionales y miles de asistentes en la histórica Plaza Bolívar. Detienen a más de 300 migrantes haitianos en ruta a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses detuvieron este sábado por la tarde a más de 300 migrantes haitianos frente a las costas de los callos de Florida, en el extremo sur de ese país, reportaron autoridades migratorias. Los migrantes fueron recogidos en dos grupos por dos cuerpos de seguridad distintos de los Estados Unidos. 218 fueron en embarcaciones de la Guardia Costera y otros 113 que saltaron de la embarcación y nadaron rumbo a la orilla quedaron a disposición de la patrulla fronteriza. Hasta una próxima edición de su noticiero de Nexsoft TV. Gracias por sintonizarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!